Música Algunas personas con cabello colocho recurren a tratamientos alizantes como solución para deshacerse del frizz Sin embargo, es posible mantener los rizos saludables y perfectamente formados con los cuidados correctos Hoy le presentamos un protocolo específico para que luzca sus rizos naturales Este método de mar de colochos está básicamente basado en un método ya existente que se llama Curly Girl Que trata de poder cuidar los colochos con productos que son completamente naturales, sin químicos, sin sulfatos Y que ayudan a poder tener un cuidado más adecuado para los colochos Música El primer paso es realizar una prueba de porosidad En esta lo que se tiene que utilizar es un vasito con agua y un pequeño mechón de cabello Si el cabello se encuentra flotando significa que tiene una porosidad baja Si se encuentra en el medio significa que tiene una porosidad media Y si se encuentra en la parte de abajo significa que tiene una porosidad alta Con esto podemos tener ya un adecuado tratamiento según la porosidad del cabello de cada persona Con base en este diagnóstico podrán recomendarle productos específicos para tratar el cuero cabelludo y la hebra En estos lo que se busca es que no tengan ni sulfatos ni siliconas que al final estarían maltratando los colochos Dentro del método se incluye una desintoxicación capilar para eliminar toxinas e impurezas de productos utilizados previamente El siguiente paso sería el lavado, entre estos hay tres tipos de lavado Según la necesidad de cada cabello puede aplicarse un lavado con shampoo liguero y un acondicionador más tenso o viceversa Por último hay otro método de lavado que es que combina lo que es acondicionador, shampoo y por último acondicionador El secado se realiza con un paño de microfibra o 100% algodón para evitar el frizz Es importante aplicar producto para peinar y formar los colochos Se finaliza con secadora de cabello y un difusor aplicando el calor con la cabeza hacia abajo Con el fin de no tener las raíces planas para los cabellos colochos y que tengan mayor volumen en la zona del frente El objetivo de este método es que cada persona encuentre los productos, el lavado y el tipo de peinado que mejor se adapte a su cabello Y pueda incorporarlo como parte de su rutina en casa para lucir sus colochos más hermosos que nunca Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible